La semana pasada Emma Coronel causó revuelo luego de que la captaran usando un collar con la estrella de David. ¿Qué es la esposa de Joaquín? La esposa del chapó, era un regalo que le habían dado. Debido a que Emma Coronel ya no utiliza su collar con la estrella de David, el abogado señaló en una entrevista para New York Post, ¿cuál fue el motivo? Ella simplemente no quería que usted dijera que es judía. La estrella de David está relacionada estrechamente con los judíos, para quienes simboliza la tierra prometida. La historia cuenta que, en 1941, en pleno momento de la Segunda Guerra Mundial, los nazis dieron paso a la respectiva detención de los judíos, marcando sus hogares y ropa con la famosa estrella de David. Sin embargo, el significado que la estrella de David tiene para los judíos no es el mismo para Emma Coronel. Pues el abogado señaló que para ella las puntas de la estrella se refieren al aire, agua, fuego, tierra, luz y oscuridad. Las palabras del abogado no dejaron conformes a los internautas, pues ahora no solo se cuestionaban por qué usaba una estrella de David y por qué se la quitó, sino por qué Eduardo Valarezo sabía intimidades de Emma Coronel. Fuentes, la neta noticias y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fuentes, la neta noticias y la silla rota anímate a comentar.